Un aplauso chingado para ellas Simplemente es una rola de amor Y estas palmas arrivan Una rola de amor te voy a cantar Una rola de amor que te haga llorar Tú me iluminas más que estoy Tu cuero, tu boca, los quiero expresar Y llevarte contigo a la eternidad Sí, amor, sí, amor, sí Esas manos arriba a la barra Una rola de amor te voy a cantar Una rola de amor que te haga llorar Durante el día te voy a recordar Por las noches no te voy a olvidar Y si de mí te alejas mi guitarra llorarán Sí, amor, sí, amor, sí Y esas palmas bien arriba de la banda Este es mi último rock and roll Esta triste tonada por ti terminó Déjame entrar en tus sueños Sí, amor, sí, amor, sí, amor, sí Como dicen Una rola de amor te voy a cantar Una rola de amor que te haga llorar No los escucho Una rola de amor te voy a cantar Una rola de amor que te haga llorar Vamos a xifla ¡Si verschicladas y viste! ¡Con pruebas y huevo en méxico! No los escucho Gracias 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 ¡Gracias! Un aplauso interpuesto, 27 años de rock and roll Gracias hermano Gracias Chino Interpuesto Eso es todo chicos, no se olviden suscribirse a la página LD, Bailarines LD Y Bailame Rey Estuve acompañado de Y Edgar, un placer, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!